... Hubo grandes players, hasta Alfredo Di Tenaro, que no salió campeón mundial, claro. Yo no lo vi jugar, pero dicen que era un monstruo impresionante, ¿no? No se va a equivocar toda la gente, yo no lo vi jugar. Pero le necesita para Argentina y para él, Dios quiera, que salga campeón mundial, entonces sí. Porque a la gente siempre le falta eso, lo ven siempre en el Barcelona. Salen campeón de todos, golean a todo el mundo. Él la rompe siempre, y si no la rompe, algo te hace que te denivele a los días que estás medio aburrido, por ahí no entra mucho en juego, pero es una cosa extraordinaria. Pero yo siempre digo, Pelé, por generaciones, Maradona, Cruyff, y ahora este pibe Messi, que es un monstruo. Esos son los grandes de... ...canchita en ese momento de santo, de una canchita, y Pelé, ¿sabes lo que era? Entonces le íbamos ganando 2 a 0. 43 del segundo, viene avanzando, y la gente nos gritaba, Maizón, 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 que le hiciéramos más nosotros en contra de ellos, por favor mío, a favor de Racing. Paró la pelota, le tiró un puntazo de la cancha a la hinchada. Se armó un quilombo, y solo lo podía hacer Pelé. Paró la pelota, como nos gritábamos, y la tiró, no me olvidó más. La frase de Perfumo, no lo hagan enojar al negro porque nos pinta la cara, ¿es cierto? Sí, no lo hagamos enojar, que se enoja, lo hace 4, el sol. Es verdad, que la vacía se enoja, te mataba. Pero está como lo gritábamos, no te la tiraron, me olvidó más. La frase de Perfumo, no lo hagan enojar al negro porque nos pinta la cara, ¿es cierto? Sí, no lo hagamos enojar, que se enoja, lo hace 4, el sol. Es verdad, que la vacía se enoja. Perfumo, no lo hagamos enojar al negro porque nos pinta la cara, lo hace 4, el sol. Pelé fue el mejor, dijo Di Stefano, Juan. Es una palabra respetable. Es una persona respetable a nivel mundial, Alfredo Di Stefano, que dijo el más grande del mundo fue Pelé, ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Tenía una manera distinta de moverse, era efectivo, cabeceaba bien. Con esto coinciden muchas personas. Sí, 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 a vos te dicen hoy Pelé o Maradona, que es una pregunta clásica. ¿Qué le contestás? Yo me quedo con Pelé por lo que viste a jugar. Para mí Pelé era más completo que Maradona. ¿Qué es lo que hay que corregir? Todo. ¿Qué es lo que? La técnica, el conocimiento del juego. Yo dije un día que el 90% de los futbolistas no saben jugar al fútbol. Está bueno, ¿eh? ¿Interpretar? ¿En Argentina o en el mundo? Interpretación. No, en la Argentina, en el mundo también. En tu oportunidad, en un programa allí de televisión, peleándote bastante fuertemente con otros ex colegas tuyos, ex compañeros, ex rivales. Sí, exacto. Y en una de esas declaraciones, uno de los focos de mayor discordia, que por lo menos yo he observado, tiene que ver con Messi. Y no hace mucho tiempo vos dijiste, en mi época iba al banco, comparando con los jugadores que había, en tu época, y comparando con los jugadores que hay ahora. ¿Vos seguís sosteniendo que Messi iría al banco o fue algo que dijiste solamente para generar discordia? Sí. No, por favor. Yo diré pavadas, pelotudeces, pero digo muchas verdades. Y hablo como un jugador de fútbol porque he vivido. Yo dije de Messi que en la época de los Pedero, de Estefano, Zidane, Luz Cruyff, los Maradonas, y Garrincha, Messi iba al banco, lo sigo pensando. En esta época, Messi hoy, es el número uno, junto a Cristiano Ronaldo. Pero en esa época iba al banco, sin duda. Pero, ¿qué tenían los de esa época que no los tienen los de ahora? Eran mejores, eran más jugadores de fútbol, eran más vivos, más personalidad, en un fútbol más difícil, donde cagaban a patadas. Hoy no le pega a nadie a nadie, era un fútbol de mariquita, se juega hoy. Y esa es la verdad, en realidad se ha perdido la vistosidad. Hoy meten un gol y van a la televisión y por ahí se anuló y un montón de cosas. Es otro juego hoy. Se ganó lo físico. Igual Emiliano, que lo tengo acá al lado, dijo algo que se asemeja a lo que vos decís. Si vamos a ganar, Diego, Pelé, que para mí fue más grande, tenían eso, ¿no? Ahí está, me hablaste de los dos. ¿Qué diferencia? Hoy hablamos de Ronaldo, hablamos de Messi. ¿Qué diferencia, Pelé? No, 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 cuando se habla de fútbol, aquello que hemos tenido la suerte de jugar contra él y haberlo visto jugar, a Pelé hay que separarlo, después podría hablar de los más. ¿Y en el resto atrás? Por favor, pero lejos, ¿eh? ¿Qué tenía, todo? Todo, es lo más completo que vi. Completo, perfecto es Dios, pero Pelé futbolísticamente estuvo en la perfección. ¡Suscríbete al canal! ¿Y para vos, arquero, enfrentarte a Pelé, qué era? El único jugador que daba miedo, el único jugador que daba miedo, el único jugador, porque faltaba un minuto y yo tuve la suerte de jugar como contra el Santos, que el Santos y River, el Santos y Peñarol, que eran clásicos de América inigualables, y Pelé era una cosa tremenda. Era el único jugador que tiraba paredes con el defensor, inventó todo enero, aparte tenía doble salto, saltaba en la tierra y en el piso, como los basquetbolistas, volvía a saltar. Dios, me lo hizo un gol a... Yo vi Peñarol Santo en la cancha de River el día que debutó Masukievich, que la rompió Masukievich, pero le metió un gol a Masukievich en el arco del río. Saltó 70 metros de esa cama, y todo blanco, el negro, una pantera. No trato de imitar a Pelé. No procuro imitar a Pelé. Ya te digo, él es el mejor de todos los tiempos. Lo mejor de todos los tiempos. Guillermo percebeu que el encuentro era lo mismo importante para Diego, y trabajó rápido. Es imposible de imitarlos. Es decir, son Pelé, pero fue un jugador muy importante. Quizás son esos que decimos, no lo puedes copiar. Parecen gente de otro mundo. Porque Pelé, más allá de la técnica y todo lo que tenía, era una persona que iba a cabecear, y bueno, parecía un helicóptero. Había muchos jugadores de básquetbol, había uno que caminaba en el aire. Y ese tipo de cosas no son copiables. Es un jugador perfecto. Primero quiero consultarle si es verdad que el mejor jugador que usted vio fue Pelé. Si. Si no hay ninguno, vos Pelé. No, para mí fue el más grande que vi. El negro fue... No, no es de este planeta. Es otra cosa. Es un... Y como te decía de Menotti, a Menotti le preguntaban de todo. Como si fuera, conociese todo, todas las cosas, todos los problemas que pasaron en el mundo. Ahora Marcelini, si uno cae en la banalidad y en la obviedad de comparar a Maradona, con Messi, a mí me gusta más Maradona. Yo, no sé, por ahí, con desconocimientos de fútbol, ¿no? Pero digo... Vos hablás por la personalidad de él. En la cancha, ¿eh? O sea, me gusta más la garra que le ponía a Dugo... Bueno, sí, sí, sí. ...que la cadencia que le pone Messi. Bueno. La Copa Libertadores. Y así nos fue. Llegamos hasta la última instancia que fue el salto de Pelé. Pelé era una maravilla. Y jugaba muy bien. Yo creo que tenían un equipo individualmente... Era el equipo con... Yo creo que Holanda del 74 fue el mejor equipo en función de equipo. Pero el salto de Pelé individualmente era maravilloso. Sí. Acá no pudimos ganarle. Y ahí perdemos la posibilidad de ser campeones de la Libertadores. Escobar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es decir, el jugador lo mira desde acá al partido. Por lo tanto, si yo estoy acá y él es mi compañero y está solo, yo de acá no lo veo. Claro. ¿Cierto? Claro. El de arriba dice, ¿por qué no se la dio al 10? Porque él tiene la visión de arriba, donde los espacios se dominan. Son como los tipos que tramitían la carrera de coches. ¿Te acordás? Hace mucho que andaban en helicóptero todavía, ¿no? Claro, sí. Yo digo que lo veían desde el cielo al fútbol. Lo digo como una metáfora, porque no se puede ver así. Y no digo del cielo por lo alto, sino por esa cosa diferente. Tenían otra cámara arriba, digamos. El tipo está jugando y ve todo, y maneja los tiempos de todo, como si estuviese... Que no está al nivel humano su visión. Está en otro lugar, en un lugar de fantasía, donde a veces uno no sabe si lo ve o lo imaginó que estaba y acertó. No se puede saber. Primero yo le voy a hacer cosas que vos no la podés creer. Decir, ¿cuánto hace que estaba este tipo ahí? Viste que hay jugadores que hacen muchas cosas previsibles. Claro. O sea, que vos jugando desde afuera, la vas imaginando. Decir, ahora la va a tomar a la izquierda, la va a patear al arco, ahora va a cortar, ahora va a hacer esto. Primero quiero consultarles si es verdad que el mejor jugador que usted vio fue Pelé. Sí. Si no hay ninguno, vos Pelé. No, para mí fue el más grande que vi. El primero fue... No, no es de este planeta. Es otra cosa. Es un... Más allá de todo lo que tiene de fútbol, todo lo que tiene de... Es un... Sí, es una pantera, sí. Una pantera al acecho. Es saltar como un monaje. Si uno tiene que tomar una pena y comenzar a decir, bueno, que debe tener el futbolista perfecto, bueno, creo que Pelé. Maratona fue por ahí un poco más vistoso, más elegante. Casi siempre los piernas izquierdas parecen que son distintos, porque son pocos, entonces parece que son distintos. Pero Pelé fue físicamente una cosa increíble. Se subía y se quedaba en el aire, parecía que tenía un paracaídas, y después hacía todo, todo. Entonces digo que para mí fue uno de los más grandes de la historia. Creo que no va a aparecer nunca más uno igual. ¿Ouvieron? Direto de Argentina, el técnico campeón del mundo de 78, César Luis Ne... ...al atleta del siglo, el señor Edson Arantes, Don Nacimento, el rey Pelé. Como lo que tenemos en pantalla que Brindice, como el que ponía la pausa anteriormente. ¿Qué te parece si vamos hasta Buenos Aires, vía satélite, y hablamos con Miguel Ángel Brindice? ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto, muy buenas tardes. Es para mí un verdadero placer poder estar con todos ustedes, estar en este programa ante el número uno del mundo de todas las épocas como es Pelé. Aprovechar a saludar a Carlitos Caselli, como así también a todos los muchachos que anteriormente se han manifestado. Imagino, pero uno de los cuatro... Vos fijate que en la época que juega Pelé, no había tarjeta amarilla. Mirá. Entonces, se podía pegar un poco más. Claro. No, 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 no. Una relación muy especial con Pelé, él te tenía muy considerado, te admiraba en cierta manera. Mira, yo el negro, el negro con el mayor de los respetos, lo digo, siempre tuve una gran admiración y para mí fue lo mejor que yo vi. A mí a veces los periodistas o los chicos que están estudiando periodismo y vienen a hacerme la nota, me preguntan, ¿para usted cuál fue mejor? ¿Pelé o Maradona? ¿Y cómo era Pelé dentro de la cancha? ¿Juás te encontré? Sí, peleé un fenómeno. El negro era un adelantado en todo, guapo, metedor. Yo recuerdo Pelé. ¿Iba al frente? ¿Sabes cómo? Yo recuerdo la Copa de las Naciones, cuando él le dio el cabezazo mesiano y yo le dije a don Pepe Minela, don Pepe, meta a Telch, que al negro lo agarro yo. Y la primer pelota que vino, un córner, me dice, ratín con pelota, sí, sin pelota no, me dice. Pelé te dijo eso. A mí me dice, sí, ratín con pelota, quédate tranquilo, le digo que yo no te voy a hacer nada, yo te voy a trabar, te voy a marcar y otra cosa, le digo, quédate tranquilo. Pelé era más inteligente, entendía más el juego. Entendía más el juego. El sistema de juego. Has creado un estilo. Pienso que algo sí, en el estilo de saber anticipar la jugada, salir fuera del área a cametear adversarios, sacar de cabeza. Y esta es una de esas jugadas características. ¿El más grande de todos los tiempos? Este que admiro acá, pienso que sí, indiscutiblemente. Hay grandes jugadores en estos momentos, está el gran Maradona, como uno de los más grandes, pero pienso que este está lejos, separado de muchos jugadores. Miramos la expresión de Pelé y todo el respeto para Mario Carrizo en esta foto. Sí, porque fue un gran triunfo nuestro, la Copa de las Naciones, en el año 64. En estos momentos una jugada, que están muchas en el juego, me está entregando la pelota de juego. Pelé, otro genio, con unas condiciones extraordinarias. O sea, era derecho, pero hacía cosas con las piernas izquierdas, paraba la pelota como si tuviera un muelle en el pecho, cabeceaba como si tuviera un martillo en la cabeza, regateaba para los dos perfiles, tiraba de media distancia, era estratega, era goleador, un jugador completísimo. Porque son distintos, jugaron en distintas épocas y fueron los mejores. Tal vez para mí el jugador más completo fue Pelé, más completo. El más habilidoso, Pelé porque saltaba más, cabeceaba más, pero fueron los tres mejores de toda la historia. Pelé porque saltaba más, cabeceaba más. Una gambeta más larga, más potente, más finífica, porque parece que se acaba de pegarle con las dos piernas, saltar en el aire. Y quedaba pendido en el aire. Y el aire y se quedaba y la bajaba de pecho, y se quedaba de acá arriba, se quedaba de acá arriba, y se quedaba de acá abajo, y se quedaba de acá abajo. Yo creo que era completo, completo, por ahí, me tenía más cosas que me haraba. Y el saltaba y me la bajaba de pecho. Era completo, completo, por ahí, yo tenía más cosas que me haraba. ¡Gracias! ¡Gracias!